Hoy, hace poco más de 18 años, Andrés Manuel López Obrador atravesaba una de las etapas más críticas de su vida, pues el poder legislativo y judicial impulsados por el Ejecutivo tenían como consigna detenerlo a toda costa e impedir que éste llegara a las elecciones en 2006 por parte de un grupo de empresarios poderosos, los más poderosos de México. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno dentro de la ley para que ese cuate no llegara al presidente. Dicho grupo de empresarios querían detenerlo, pues sabían que si éste ganaba las elecciones, perderían todos sus privilegios, privilegios que se mantuvieron vigentes todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto 2012-2018. Bueno, pues dichos privilegios se trata nada más ni nada menos que la condonación de millones y millones de impuestos fiscales. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Era tanto la presión que la ciudadanía ejercía en el gobierno federal para que Vicente Fox le respetara los derechos a Andrés Manuel López Obrador, por lo que éste desistió. Fue entonces que Andrés Manuel tuvo el camino libre para postularse y participar en las elecciones de 2006, mas sin embargo no había nada que pudiera hacer, pues Felipe Calderón ya estaba consignado a ganar o por las buenas o por las malas. Expreso mi decisión de rechazar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desconozco a quien pretende ostentarse como titular del Poder Ejecutivo Federal sin tener una representación legítima y democrática. Aun siendo jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador fue despojado de su fuero, pues Vicente Fox quería llevarlo ante los tribunales para que éste pagara por una falta que nunca existió. Era tanto su miedo hacia él, pues la gente lo amaba tanto, lo adoraban, pues éste había sido uno de los principales impulsores a las pensiones para adultos mayores, entre otras cosas. ¡Obrador! 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 Tras haber padecido de un fraude electoral, la ciudadanía simpatizó aún más con él, pues la corrupción que se escondía detrás del gobierno federal empezó a salir a flote, por lo que éste se preparó una vez más rumbo a las elecciones 2012. Vamos a esperar ese resultado para fijar, en definitiva, una postura. Asumo con emoción, con gran compromiso y plena responsabilidad, el mandato que los mexicanos me han otorgado este día. Tras haber sido usurpado en dos ocasiones, tras haber padecido una persecución política durante muchísimos años, tras haber sido víctima de una campaña golpista por parte de los medios convencionales que tenían contratos multimillonarios con el gobierno federal, el presidente declaró que estaba a punto de rendirse, pues que lo llamaran un ambicioso vulgar, a él lo ofendía. Iba yo a dar a conocer en el Zócalo que había intentado dos veces ser presidente de México, pero que no había podido por distintas circunstancias y que ya no iba yo a volver a ser candidato. A pesar de haber sufrido tanto Andrés Manuel López Obrador, a pesar de haber entregado su vida entera por los mexicanos, decidió intentarlo una tercera vez, pues sabía que su popularidad estaba más fuerte que nunca y sabía que la tercera, la tercera era la vencida. En esta ocasión no hubo ni institutos ni poderes que lo pudieran detener. Andrés Manuel López Obrador habría ganado la presidencia con una victoria arrasadora, pues la ciudadanía estaba más despierta que nunca. Andrés Manuel López Obrador, gracias por no haberte rendido. Gracias porque la ciudadanía te necesitábamos más que nunca. Andrés Manuel López Obrador, ya eres uno de los mejores presidentes de toda la historia de nuestro país, querido México.